Ahora vamos a crear un avión utilizando las herramientas explicadas en el video anterior. Para crear el cuerpo o fuselaje del avión vamos a utilizar un cilindro. Vamos a aumentar su altura a 50 milímetros. Un poco más, 70 milímetros, que son 7 centímetros. Y aquí en las opciones de cilindro dicen lados. Si se fijan, el cilindro tiene caras planas. Entre más lados tenga, más redondo es. Así que vamos a poner el máximo que es 64. Y le vamos a cambiar el color a color blanco. Pero para que el avión no mire hacia arriba, vamos a rotar el cuerpo del avión en 90 grados. Para eso podemos apretar Shift y se derrota cada 45 grados. Y para que no quede en el aire, vamos a apretar aquí el cono. Y en la altura vamos a poner 0. Ok. Ya tenemos el cuerpo o fuselaje del avión. Ahora vamos a hacer la cabina. Y para eso vamos a utilizar un paraboloide. Aquí el paraboloide habría que rotarlo. Así que una opción más simple es cambiar el plano de trabajo. Colocarme en esta cara del cilindro. Y ahora inserto el paraboloide. Pero fíjense que no están alineados. Así que vamos a utilizar la herramienta Alinear. Alinear en este eje. Y en este. Perfecto. Volvemos a utilizar el plano aquí en el fuselaje. Y ya tenemos el fuselaje y la cabina. Ahora vamos a hacer la parte trasera del avión. La vamos a hacer con otro paraboloide. Así que volvemos a cambiar el plano de trabajo. Paraboloide aquí. Y este lo vamos a alargar un poco. Para hacer la cola del avión. Y ahora alineamos todo. Alinear. Acá y acá. Perfecto. ¿Qué nos faltan? Vamos a hacer. ¿Qué nos falta? Vamos a hacer las alas. Para hacer las alas. Vamos a buscar. La cuña. Entonces vamos a pegar la cuña aquí. Y la vamos a rotar. Vamos a rotar en este eje. Y en este otro. Ahí ya aparece un ala. Entonces la vamos a hacer más grande. y más delgada. Y la vamos a elevar un poco. Perfecto. A esta ala le vamos a hacer una turbina. Y por hacer la turbina. Vamos a volver a utilizar un paraboloide. Pero quiero que la turbina tenga forma. Que sea como una carcasa. Que no sea rellena. Entonces vamos a utilizar un paraboloide. Y otro paraboloide. Este. Lo vamos a achicar un poco. Lo vamos a achicar de forma proporcional. Presionando Shift. Vamos a colocar hueco. Y vamos a centrar. Estas dos paraboloides. Con la función alinear. Entonces ahora. Si los agrupo. Vamos a tener. Una carcasa. Vamos a rotar esto. 90 grados. Y ya tenemos nuestra turbina. La vamos a achicar un poco. Y la vamos a bajar. Ahí está bien. Ok. Nos faltan los alerones de la cola. Aquí vamos a copiar el ala. Y lo vamos a hacer más pequeño. Y nos falta el timón de cola. Aquí también lo vamos a copiar. Lo vamos a rotar 90 grados. Y lo colocaremos acá en el medio. Y lo colocaremos acá en el medio. Vamos a elevar un poco. Ahí. Vamos a centrar. Perfecto. Ahora una herramienta útil. Para hacer el lado izquierdo del avión. Es utilizar la herramienta de simetría. Entonces. Copiamos. Y duplicamos. Y ahora hacemos simetría en este eje. Y tenemos la otra cola. Ahí. Y para el ala del avión. Lo mismo. Fíjense que nos sirve copiar y rotar. Porque nunca va a quedar bien. Quedaría con la turbina arriba. O la al revés. Entonces. Nuestra única forma. Es. Duplicar esto. Y hacer simetría. Y ya tenemos. Nuestro avión. Como ven. En. Unos simples pasos. Y en poco tiempo. Podemos crear un avión. En Tinkercad. Y ya tenemos. Tinkercad. Por defecto. Siempre le inventa un nombre a nuestros archivos. Pero nosotros lo podemos cambiar aquí. Fácilmente. Haciendo clic. Y vamos a exportar. Nuestro avión. Como un punto STL. Como pueden ver. Nuestro avión. No tiene color. Porque los archivos. Punto STL. Están hechos. Para la impresión 3D. Por lo tanto. No tienen información de color. Es solamente. El volumen. Si hacemos clic. En la picota. Podremos ver nuestro avión. Diseñado para Minecraft. Si queremos verlo en mayor resolución. Simplemente. Presionamos aquí. O mayor resolución aún. Con bloques más pequeños. Esto se puede exportar. Y abrir en Minecraft. También tenemos la opción. De bloques de Lego. Y similar a Minecraft. Tenemos las opciones. De diferentes resoluciones. Aquí el avión no se ve muy bien. Porque está con bloques de Lego. Muy grandes. Pero podemos poner. Que se construye con bloques de Lego. Más pequeños. O aún más pequeños. Si yo quisiera armar esto. Puedo seleccionar capas. E ir viendo. Qué piezas de Lego debo agregar. En cada nivel. Si queremos volver al menú principal. Simplemente tenemos que hacer clic. En el logo de TinkerCAD. En nuestro panel. Van quedando automáticamente guardados. Todos los archivos en que trabajemos. Para volver a trabajar en cada archivo. Hacemos clic en modificar. O hacemos clic en el archivo. Y luego en modificar. También haciendo clic en el engranaje. Podemos ir a las propiedades del archivo. Y cambiarle su nombre. Agregar una descripción. Y la privacidad. Es decir. Podemos colocarlo público. Y que cualquier persona que utilice TinkerCAD. Visualice nuestras creaciones. Y la privacidad. Y la privacidad. Gracias por ver el video.